Ella es Marion y ella es Michelle y juntas quieren presentarles como parte de la doceada temporada de jóvenes directoras. Sus dos obras fueron ganadoras de un concurso que se abrió al interno de la Escuela de Artes Dramáticas. El Teatro Universitario celebra su cumpleaños número 65 y como parte del festejo no pudo faltar la temporada de jóvenes directoras que se realiza cada año. Dos egresadas de la Escuela de Artes Dramáticas nos cuentan de qué tratan sus obras. Bueno, la obra trata sobre un joven adulto que vive con su pareja, él es alcohólico y ella vive con él hace bastante tiempo, ya tiene una relación bastante desgastada, son codependientes uno del otro, él es adicto al alcohol y ella es adicta a él. La obra trata principalmente acerca del poder, cuando el poder es mal utilizado para un grupo de personas puede llevar a estas personas una especie de revolución en contra de. Es esto metido como en un episodio cartoon. Háblame como la lluvia y cuando a uno le hicieron squish, son los nombres de estas dos obras, las cuales estarán en cartelera hasta el 12 de abril, excepto en Semana Santa. Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Los precios de las entradas van desde los 5.000 a los 4.000 colones. Ambas joyas teatrales se presentan juntas en el Teatro Universitario, ubicado 100 metros al este de la librería universitaria. Hola, mi nombre es Michelle, mi nombre es Marion, somos las jóvenes directoras de la 12ª temporada de Jóvenes Directoras, el concurso, y los invitamos a ver las dos obras nuestras cuando a uno le hicieron squish y háblame como la lluvia. Si usted desea reservar entradas, puede hacerlo llamando al 2511-6722.